Tengo el corazón cansado Por poco no se ha parado De tanto y tanto sufrir Desde el día que te fuiste Tengo la mirada triste Me olvidé de sonreír He perdido la confianza Casi perdí la esperanza De llegar a ser feliz Porque si la vida es corta Y el sufrimiento la corta Que poco me queda a mí Ando volando bajo Ando volando bajo Estoy tan desorientado Y con el paso cambiado Ando volando bajo Ando volando bajo Ando volando bajo Estoy tan desorientado Y con el paso cambiado Ando volando bajo Me he quedado sin amigos Nadie quiere estar conmigo Para no ver mi dolor No puedo disimularlo No me duele confesarlo Son las cosas del amor Me da vuelta la cabeza Y es tan grande mi tristeza Estoy juntando valor Para vivir esta vida Para curarme la herida Que tu ausencia Que tu ausencia me dejó Ando volando bajo Ando volando bajo Ando volando bajo Estoy tan desorientado Y con el paso cambiado Ando volando bajo Ando volando bajo Ando volando bajo Ando volando bajo Estoy tan desorientado Y con el paso cambiado Ando volando bajo Ando volando bajo Ando volando bajo Ando volando bajo Y con el paso cambiado